Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy vamos a estar estudiando una opinión muy interesante sobre el valorar a nuestras parejas. Vamos a utilizar un método que a mí en lo personal me gusta muchísimo y es el método en el cual comienzo a darle toda la idea en inglés y luego al final paso a explicar todo lo que se dijo con cada uno de sus detalles. En este método puedes aprender entonación, pronunciación, nuevas palabras. Es lo que a mí me gusta llamar un todo en uno. Así que recuerde, voy a decir la opinión totalmente en inglés. No quite el video si comienzo a hablar rápido en inglés. Cuando eso termine voy a explicarle cada uno de los detalles de lo que se dijo y créame que eso será muy enriquecedor para usted. La clase va a estar muy interesante así que let's begin. How many times in our relationship have we thought, I do so much for my partner, they need to start appreciating me more, even to the point where we create a list, even if it's just in our heads, of everything we contribute. As if our partner somehow owes us, we've all been there, myself included. But what's important to remember is our partner could be doing just as much, if not even more, and we just don't even realize it. One person may be paying for the house, but the other person may be making it at home. One person may be paying for the health insurance, but the other person may be taking care of everyone's health. And one person may be buying all the groceries, but the other person may be making all of the meals. So, we should always appreciate our partner, because more than likely, they got a long list of things that they are taking care of too. Comencé diciendo How many times in our relationship have we thought? How many times? How many times? How many times? Este how many significa cuánto o cuántas. How, como usted sabe por sí solo, significa cómo y many puede ser traducido como mucho. Cuando usted vea esta expresión unida, junta, significa cuánto o cuántas. Y se utiliza para cosas que pueden ser contadas. How many people? Cuántas personas. How many kids? Cuántos chicos. How many shoes? Cuántos zapatos. Cosas que pueden ser contadas. Que la respuesta puede ser uno, dos, tres. En este caso, nos estamos refiriendo a how many times. How many times. La palabra time, usted la conoce como tiempo, ¿verdad? Usted sabe que time es tiempo. Pero en esta ocasión, how many times, se refiere a cuántas veces. ¿Cuántas veces? Cuando usted vea time en plural, como times, se está refiriendo a veces que ocurre algo. Entonces, esto sí puede ser contado una vez, dos veces, tres veces. Por eso se utiliza how many. How many times. Cuántas veces. Si fuera cuánto tiempo, sería how much time. No llevaría la S al final. Y en vez de many, sería much. How much time. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces, estamos diciendo, ¿cuántas veces? In, in, are. En nuestra. Esto es un pronombre posesivo que significa nuestra. Are, are. Muchas personas tienden a pronunciar esto mal. Dicen, hour. Hour. Y no es así. Se pronuncia como are. Como si solamente fuera una R. Siendo arrastrada por más tiempo. A veces cuando solamente es leer esta palabra sola. Ahí la pronunciación tiende a ser un poquito más enfocada. Como are, are. Pero, cuando se está hablando en conversación, esta palabra no se le da tanto énfasis. Así que suena como, how many times in our relationship. Ve. No suena tanto. No se le da tanto énfasis. How many times in our relationship. In, are. In, are. In, are. Ve lo rápido que se dicen estas dos palabras unidas. In, are. In, are. Sonarí. Suena como si es una sola. In, are. How many times in our relationship. Y esto es porque in termina en consonante. Y are inicia con una vocal. Así que a la lengua de modo automático se le hace fácil unir las dos palabras in our, in our. Y seguir con el resto de la oración. Y más que esto, esta, esta parte no es lo más importante de la oración. No es la parte más importante. Las palabras más importantes son how many, relationship, ¿entiende? Son esas palabras que dan, porque estos son como conectores. Entonces, how many times in our relationship. ¿Cuántas veces en nuestra relationship? Esta es una palabra que se parece mucho a su significado en español. Relation. Relation. Sabemos que estamos hablando de relación. Relationship. Relación de pareja. Relación amorosa. Relationship. Así se dice. Este ship, al final, lo va a ver con muchas palabras. Friendship. Amistad. Friend es amigo. Y cuando usted le agrega el ship, amistad. Brothership. Hermandad. Así que cuando se utiliza este ship, se está refiriendo a un tipo de relación que se tiene con alguien. En este caso, relationship es la palabra que se utiliza para referirse a las relaciones amorosas. Relationship. How many times in our relationship. How many times in our relationships. How we thought. Have. We thought. Entonces, aquí estamos hablando en participio. Have. No está funcionando como verbo, sino como un verbo auxiliar. How we thought. Hemos pensado. Hemos. Esto está tomando la participación de hemos. Hemos nosotros. We thought. Que es el participio de think. Think. Y también el pasado de think. El verbo pensar. Entonces, en conclusión, esto está diciendo. ¿Cuántas veces en nuestra relación hemos pensado? How many times in our relationships, how we thought. Hemos pensado. Y entonces sigue diciendo. I do so much for my partner. They need to start appreciating me more. I do so much for my partner. They need to start appreciating me more. I do. I do. Yo hago. I do. Yo. Y luego do. Del verbo hacer. Yo hago so much. So much. Significa demasiado. I do so much. Hago demasiado. I do so much. Y por quien hace demasiado. For my partner. For my partner. I do so much for my partner. Yo hago demasiado por mi partner. Partner. Significa pareja. Partner. Yo hago demasiado por mi pareja. They need. Ellos necesitan. To start. Ellos necesitan comenzar. ¿Por qué se utiliza they? Aquí. Como si se estuviera hablando de más de una persona. They need. They need. Cuando se supone que tu pareja es una sola persona. Bueno. Te explico. Se utiliza they. Porque. En este caso. No sabemos si estamos hablando. De un hombre. O una mujer. Porque estamos dando un ejemplo. General. They need to start appreciating me more. Esto lo puede estar diciendo. Tanto un hombre. Como una mujer. Y se puede estar refiriendo. A un hombre. O a una mujer. Entonces. Cuando no tenemos claro. El sexo. De la persona que estamos hablando. Utilizamos they. They. Que engloba. Tanto ellos como ellas. Así que. Ahí tenemos cubierta. La parte de no saber. El sexo. De a la persona que nos estamos refiriendo. Esto siempre lo usamos. Cuando estamos hablando. De alguien. Que no sabemos quién es específicamente. O de un grupo de personas que no sabemos quiénes son. They used to say. Las personas. Ellos suelen decir. O como ellos suelen decir. Entiendes. No podemos poner. He or she. Porque no estamos hablando específicamente. De una persona. They need to start appreciating me. Apreciating me more. They need. Ellos necesitan. Este es el verbo necesitar. To start. Ellos necesitan comenzar. Este tú. Este tú. Solo está aquí para separar. Los dos verbos. Siempre donde se vaya a colocar. Dos verbos. Uno detrás del otro. Tiene que estar separado. Por to. They need to start. Si fuera. They need to cry. Ellos necesitan llorar. También se le tiene que agregar to. They need to. Y cualquier otro verbo. Porque los verbos. Siempre tienen que estar separados. Por to. They need to start. Ellos necesitan comenzar. A apreciarme. A appreciating me. More. ¿Qué significa este more? Más. Entonces. En total dice. Hago demasiado. Por mi pareja. Él. Necesita comenzar. A apreciarme más. O ella. Necesita comenzar. A apreciarme más. I do so much. For my partner. They need to start appreciating me more. Y luego dice. Que esto es una realidad. Nos pasa muchísimo. Even to the point. Even. To. The point. Incluso. Al punto. Even. Significa incluso. Even. Significa. Incluso. Even. To the point. To the point. Incluso. A. El punto. Usted sabe que. To. Puede significar. A. En ciertas ocasiones. Give it to me. Dámelo a mi. Give it to me. A mi. En este caso. También está. Significando. O siendo traducido. Como a. Even to the point. Incluso. Al punto. Significa punto. Where we create. A list. Donde. Nosotros. Creamos. Una. Lista. Where. Donde. We create. Este. Este acento. Where we create. Donde nosotros. Creamos. Una. Lista. Y luego dice. Luego. Volvemos a ver este. Even. Even if it's just in our heads. Even if it's just in our heads. Even. Que dijimos que era. Even. Incluso. Y vuelve y dice. Incluso. If. It's. Just. If it's just. If it's just. If. Significa si. If it's just. Incluso. Si es solo. Just. Significa solo. Esta parte aquí. Como puede ver. La palabra. If. Termina. En. Consonante. En este caso. La letra. F. Y luego. It. Inicia. Con. La letra. I. Y. Fits. Y. Fits. Por lo que se tiene que. Linkear. Se debe unir. Y a este tipo. De palabras. Que son. Solo. Conectores. Dentro de la oración. No se le da. Tanto. Énfase. Fíjese. Como yo lo digo. Y. Pareciera. Que. Hago. Caso. Omiso. A. Esta. Esta. Estas. Dos palabras. Las digo. Unidas. Y sigo. Con lo demás. Miren. Even if. Just. In our heads. Even if. Just. In our heads. Even if. Just. In our heads. El. Even suena. Claro. Pero el. If. It. Just. Suena. Just. Más. Que el. If. It. Porque no es parte primordial de la oración o de lo que se está diciendo. Y. Se linkea. No se pierde mucho tiempo aquí. Sino que se pasa al jazz. Even if it's jazz. Incluso si es solo. Sonaría muy extraño si usted lo dijera de la siguiente manera. Even. If. It's. Just. De esa manera suena un poco lento. Y pierde la entonación que usted debe darle. Así que es. Even if. Just. Even if. Just. Aún incluso. Aún incluso si es solo. In our heads. In. Our. Recuerde esto se pronuncia. Heads. Incluso si es solo en nuestra cabeza. Lo que está diciendo aquí. Que a veces hacemos una lista. De cosas. En nuestra cabeza. Que hemos hecho por nuestro compañero. O nuestra pareja. Ah bueno. Luego lo dice. Of. De. Everything. Everything. De todo. Every. Every. Que significa mucho. Everything. Y thing. Que es cosa. Cuando usted lo une. Everything. Y significa todo. Everything. Everything. Everything we contribute. Todas las cosas que nosotros contribuimos. Of everything we contribute. Of everything we contribute. De todas las cosas. Que contribuimos. Aquí. En la traducción. Hay un que. Implícito. O sea. No hay ninguna palabra que. Haga la traducción de que. Pero. El vacío. Entre las dos. Frases. Hace que usted le dé. Que usted al momento de traducirlo. Tenga que agregarle ese que. Para que pueda tener más sentido. En español. Of everything we contribute. No puede decir. De todo. Nosotros contribuimos. Bien. Bueno. Luego sigue diciendo. As if our partners. So house. Osos. As if our partners. So house. Osos. As. Como. If. Si. Our partner. Como si nuestro compañero. As if our partner. Pero. Eso no se pronuncia así. Como vemos aquí. Tenemos algunas preposiciones. Y tenemos. Pronombres personales. Los nativos americanos. No se detienen demasiado. A pronunciar. Ni preposiciones. Ni. Pronombres personales. Sino que. Es como que intentan. Casi mente. Omitirlos. En la conversación. Ellos no se dan cuenta. Pero lo hacen. Lo pronuncian de manera rápida. Lo linkean. Lo unen todo. Que hasta apareciera una sola palabra. As if our partner. As if our partner. Pareciera que estoy diciendo. As if our. As if our. As if our. As if our. Uniendo todo esto. Por lo que ya le he enseñado. Este as. Que significa como. Termina en. Consonante. Este if. Comienza a invocar. As if. As if. Cuando se une. Suena de esta manera. As if. As if our. As if our. As if our. Cuando la f. Se une con. Are. Suena. As if our. Entonces. Si usted está hablando. En un tono. Un poquito. Rápido. En una conversación. Normal. Común y corriente. Usted va a decir. As if our. As if our partners. 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 Como si nuestro compañero. Ya sabemos lo que significa. Partner. Compañero. Some how. Some how. Some how es una palabra compuesta. How. Que significa como. Y some. Y some. Y some. Que puede ser traducido como alguna. Entonces lo que quiere decir esta palabra es. De alguna manera. De algún modo. Somehow. Somehow. Ose. 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 Este ose significa deber. Y ose es un pronombre personal posesivo. Que se refiere a nosotros. Nos debe a nosotros. Ose. Por el mismo tema. De que linkeamos. El o. Y el ose. Suena como ose. Ose. As if our partners. Son how os. Como si nuestro compañero. O nuestra pareja. De alguna manera. Nos debiera. O. You owe me one. Tú me debes una. Owe me. Owe you. I owe you. Yo te debo. Pero si vas a decir. You owe us. A nosotros. Y ahí lo ligas. Ahí lo unes. Esta s. Esta s. De que termina en ose. Lo unes con la u. De ose. Ose. Osos. As if our partners. Son how osos. As if our partners. Son how osos. Entonces luego dice. We've all been there. We've all been there. We've. All been there. Nosotros. Hemos. Esto es. El verbo. El verbo. Auxiliar have. Abreviado. Asi mismo. El verbo. Auxiliar have. Abreviado. With. Hemos. Nosotros. Hemos. Todos. All. Significa todo. Y being. Es el participio. De be. Que es el verbo. To be. De seguro. Usted sabe eso. Entonces. Lo que está diciendo. Es. Nosotros. Todos. Hemos. Hemos. Nosotros. Todos. Hemos. Estado. Este being. Significa estado. Entonces. Cuando dice. There. Allí. Nosotros. Todos. Hemos. Estado. Allí. Todos. Hemos. Estado. En ese momento. El cual. Estamos. Describiendo. We've. All been there. We've. All been there. Nosotros. Todos. Hemos. Estado. Allí. Y luego. Dice. Myself. Included. Myself. ¿Qué es esto de. Myself. Myself. Es una expresión. Que. Utilizas. Para decir. Yo mismo. Yo mismo. Entonces. Lo que está diciendo. Yo mismo. Included. Myself. Included. Este. Included. Es una palabra. Que suena muy parecida. A su traducción. En español. Incluido. Yo mismo. Incluido. Myself. Included. Luego. Continúa. But. What's important to remember. But. What's. 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 Que es que. Y aquí está. Sirviendo. Para decir. Lo que es. Lo que es. Porque. En este apóstrofe. Tiene. El. Is. Un poco. Oculto. But. What's. Lo que es. Importante. Important. To. Remember. Lo que es. Importante. De. Recordar. But. What's. Important. To. Remember. What's. En este caso. No es solo. No es solo. Que. Sino. Lo que es. Importante. Recordar. Is. Is. Our. Partner. Aquí falta una. Our. Partner. Could. Be. Doing. Just. As. Just. As. Much. But. What's. Important. But. What's. Important. Remember. But. What's. Important. To. Remember. Pero. Lo que importa. Recordar. Es. Is. Our. Partner. Nuestro. Compañero. Could. Podría. Ser. Could. Be. Could. Be. Podría. Ser. O. Podría. Estar. En este caso. Could. Recuerde que el verbo to be. Es ser. Estar. Podría. Estar. Doing. Doing. Hacer. Haciendo. Porque le colocamos. In. G. Podría. Estar. Haciendo. Just. As. Much. Just. As. Much. Podría. Estar. Haciendo. Just. As. Much. Solo. Como. Mucho. En este caso. Este. As. Much. Se refiere. A que. Podría. Estar. Haciendo. Tanto. Como. Nosotros. Podría. Estar. Haciendo. Tanto. Como. Nosotros. El. Nosotros. No. Está. En la oración. Pero. Queda. Implícito. Our partner could be doing just as much. Puede estar haciendo. Just as much. Tanto como. Tanto como nosotros. Y luego dice. If not. Even. More. If. Que significa. Si. Not. Si no. Even. Incluso. Ya sabemos que. Even. Lo hemos visto. Varias veces. En esta. Elocución. Y significa. Incluso. Even. More. If not. Even more. Si no. Incluso. Más. Nuestro compañero. O compañera. Podría. Estar. Haciendo. Tanto. Como. Nosotros. Si no. Incluso. Más. Muy. Interesante. Y luego. Dice. And. We just. Don't even. Realize it. We just. Don't even. Realize it. And. Que significa. Y. We. Nosotros. Just. Solo. Don't even. Realize it. Solo. Ni siquiera. Lo. Realize it. Ni siquiera. Lo notamos. Don't even. Realize it. Podría. Estar. Haciendo. Incluso. Más. Que nosotros. Y. Nosotros. Ni siquiera. Lo notamos. And. Que significa. We. Just. Nosotros. Solo. Don't. No. Even. Realize it. Incluso. Lo notamos. Y luego. Nos da. Una reflexión. One person. Paying for the house. One person. Una persona. One person. Maybe. Paying for the house. Este. May. Significa poder. Y. Vi. Es. Ser. O. Estar. Cuando vemos. A estos dos verbos. Unidos. Juntos. Significa. Quizás. Quizás. Cada vez que vea. Maybe. Maybe. Se expresa como. Quizás. Se traduce como. Quizás. Tal vez. One person. Maybe. Paying for the house. Dejenme cerrarlos. One person. Paying for the house. Una persona. Quizás. Paga. Por. La casa. For. The. House. Paying. Pagando. Esto. Esto. Pay. Significa. Pagar. Y se agrega. En. In. 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 Porque. Es de lo que se está hablando. Se está hablando. De pagar la casa. Por eso. El verbo. Se agrega. En. In. In. But. Pero. The other person. Maybe. Making. In. But. The other person. Maybe. Making. In. At. Home. Pero. La. Otra. Other. Significa. Otra. The other person. La otra. Persona. Mencionamos. One person. Ahora. Mencionamos. Other person. La otra persona. Maybe. Vemos el maybe de nuevo. Que sabemos que significa. Quizás. But. The other person. Maybe. Making it. Lo hace. Make. Del verbo. Hacer. Making it. Lo hace. In a house. In a home. In a home. Lo hace una casa. Una persona. Compra la casa. Una persona. Compra la casa. La otra persona. Lo hace. Un hogar. Lo convierte. En un hogar. Podría ser la traducción. But. The other person. Maybe. Making it. In a home. Quizás. La otra persona. Lo convierte. En un hogar. Luego dice. One person. Maybe. Una persona. Quizás. Paying for the health. Insurance. Health. Que es este health. Significa salud. Salud. Y insurance. Es seguro. Entonces aquí nos están hablando. De el seguro médico. El seguro. Para proteger nuestra salud. Que tiene que ser pagado. A su aseguradora. O gobierno. Dependiendo de cómo se manejan. En su país. One person. Paying for the health. Insurance. Quizás una persona. Paga por. El seguro de vida. El seguro de salud. But. Pero. Ya sabemos que but. Espero. Lo hemos visto también varias veces. En esta locución. Pero. The other. The other. La otra persona. The other person. Aquí es una. E que va. The other person. The other person. The other person. Maybe. Taking care. Taking care. Care. Significa tomar. Y care. Significa cuidar. Cuando usted ve esto. Esta frase unida. Taking care. Significa. Cuidar. Cuidar algo. Cuidar de alguien. Entonces. Lo que está diciendo aquí. Es taking care of. Cuidar de. Everyone. Everyone. Todo el mundo. Everyone's health. De la salud de todo el mundo. Este pequeño apóstrofe que está viendo aquí. Con la S. Lo que indica es que estamos hablando de everyone's health. De la salud de todo el mundo. La salud de todo el mundo. Esto es un posesivo. La salud de todo el mundo. No sé si ha visto mucho esto en tiendas que ponen el nombre de la persona. Richard's Grocery. La tienda de Richard. Richard's Grocery. Le colocan el apóstrofe. Richard's Grocery. Richard's Grocery. Así mismo aquí. Everyone's health. La salud. La salud. Primero. Cuando se va a traducir. Se pone la última palabra al inicio. La salud de todo el mundo. La grosería. La tienda de Richard. Bien. Excelente. Sigamos. Vamos a ver. ¿Qué más sigue diciendo? En para terminar dice. Y para terminar. Termina. Y para terminar. Dice. En. One person may be buying all the groceries. En. Que sabemos que significa y. Y para terminar. Dice. En. One person may be buying all the groceries. En. Que sabemos que significa y. One. Que es uno. Person. One person. Lo hemos visto ya varias veces. One person may be. Quizás. Buying. Buying. Que significa comprar. Agregado en esta ocasión con el ing. Porque es de lo que se está hablando en la oración. Buying all of the groceries. Quizás una persona compra. Todas. All. Es toda. Of the groceries. Compra todo lo comestible. Todas las cosas para comer. Groceries. Es como. Comestibles. But. Pero. The other. But the other. This is una H. But the other person. Pero la otra persona. Maybe. Quizás. Making. Sabemos que make. Es hacer. Making all. Todo. Of. The meals. Meals. Significa. Meals. Significa. Platos. Comidas. Las comidas. Pero la otra persona. Es quien prepara. Quizás. Todas las comidas. Todos los alimentos. Una compra. Los. Los comestibles. Las cosas para preparar la comida. Pero quizás. Es una. Persona. O es la otra persona. Quien prepara. La comida. El alimento. Y dice. So. Entonces. Este so. Cuando lo vea así. Suelto. Significa. Entonces. Es muy utilizado. Usted puede comenzar a utilizarlo. Todo el tiempo. Hay gente que lo utiliza. Demasiado. So. We. Should. Always. Nosotros. Deberíamos. Should. Significa. Deber. Always. Siempre. We. Should. Always. Appreciate. Apreciar. Our. Nosotros. Siempre. Deberíamos. Apreciar. Nuestra. Pareja. Y dice. Because. Porque. Because. More. Because. More. Than. El autocorrector. Haciendo estragos. More. Than. Because. More. Than. Likely. More. Than. Like. Because. More. Más. Que. Them. Significa. Que. Likely. Este. Likely. Significa. Probable. Probablemente. Porque. Más. Que. Probable. Y. Sigue. Diciendo. Dave. God. Ellos. Tienen. God. Es. Tener. Es. Otra. Manera. De decir. Have. They. God. Y. En este. Caso. En este. Caso. Esta. Es. El. Participio. De. Get. They. Got. A. Long. List. Of. Things. Ellos. Tienen. Una. Gran. Lista. De. Cosas. Significa. Cosas. Da. Que. Este. Da. Está. Funjiendo. Está. Sirviendo. Para. Decir. Da. They. Are. Taking. Care. Of. To. They. Got. A. List. Of. Things. That. They. Are. Taking. Care. Of. To. Ellos. Tienen. Una. Gran. Lista. De. Cosas. Things. That. Care. Of. To. Este. That. Aquí. Para. Decir. Que. Puede. También. Ser. Omitido. Por. Ejemplo. Usted. Puede. Decir. They. Got. A. List. Of. Things. They. Are. Care. Of. To. Bueno. Amigos. Hasta. Aquí. El. Vídeo. Del. Día. De. Espero. Que. Les. Haya. Gustado. Si les gustó. Por favor. Denle like. Pónganlo en favorito. Suscríbanse al canal. Este método. A mí en lo particular. Me gusta mucho. Casi no lo traigo al canal. Porque ustedes no lo piden tanto. Pero a mí en lo particular. Me gusta mucho. Porque ustedes pueden ver. La estructura. De cómo. Las personas. Se expresan en inglés. Aprenden vocabulario. Aprenden nuevas frases. Aprenden cuándo utilizar una palabra. Y cuándo no. Es muy interesante. Así que si les gustaría. Verlo más en el canal. Por favor. Díganmelo en los comentarios. También. Síganme en Instagram. Como el mundo está muy loco. Ahí podemos estar hablando. Me envían un mensaje. Yo les respondo. Y tenemos una cercanía. Un poco más cercana. Valga la redundancia. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Dios los bendiga.